Central, tengo un 14 en 27 Poli, esto no es un 14 en 27 Ya, déjeme ir Ahorita vamos a la delegación ¿A la delegación? Esto es una falta de respeto Sí, un besito, nada más, Poli Él besó al Poli Cuando conozcas el nuevo Walkman de Sony Harás lo que sea por tenerlo Esta es la nueva generación Walkman de Sony Sony